¿Qué onda mis geeks? Yo soy Luis y este es el Break PM Jr. ¿Qué onda? Yo soy Mau y yo lo único independiente que conozco es la canción de Eloy. ¿Conoces los videojuegos independientes? Pero ¿cuál es la diferencia entre los independientes y los que siempre compramos? Es como comprar quecas en un restaurante y en una esquina. Al final pues son juegos, pero son más pequeños y con menos lana para invertir. Pero a veces con un poquito de más creatividad, hagan de cuenta como cuando inventaron las quesadillas machete. Brave es un juego creado por Jonathan Blow que a primera vista parece una copia de Mario Bros. Y a segunda también porque hay princesas que rescatar. Pero si le pones paciencia, te das cuenta de que es el juego de rompecabezas más inteligente de todo el año. Ah, y eso sí, menos complicado que entender a tu novia. El segundo juego es Enter the Gungeon. Aquí tendrás que sobrevivir esquivando y disparando balas. El juego es un montón de diversión, muchachos. Y eso sí, ya ha vendido más de 400 mil copias. Lo que lo pone 399 mil copias arriba del disco de La Tigre S del Oriente. Gone Home es un juego de aventura y exploración en primera persona. El juego comienza en 1995 cuando llegas a casa y no hay nadie. Al llegar, te encuentras una nota de tu hermana suplicando no investigar qué fue lo que pasó. Ah, ya sé cómo acaba. Su hermana se robó su cargador. El juego ya es un hitazo con más de 500 mil copias vendidas. Y lamentablemente tiene menos followers que mi mamá. Hablando de eso, ¿ustedes ya nos siguen? ¿No, verdad? Bueno, métense en nuestras redes y aprieten el botón. Juntos por un México unido y lleno, pero lleno de breakers. Yo soy Luis, esto fue el Break PM Jr. Sigue con Canal 5.